Bueno, 8 y 48 de la mañana. Exactamente, y nosotros siempre estamos informando, ¿no? Por supuesto que sí, minuto a minuto estamos actualizados por nuestro querido Diario 22.ar, por Radio Cadena Federal, con nosotros a través de la pantalla Norte Grande Federal, pero ahora nos vamos con nuestro querido Diario 22.ar. ¿Cómo le va, Mauricio? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Qué linda le queda esa pantalla, me encanta, ¿eh? Sí, muy, muy linda. Este estudio cada vez más, pero más lindo y más completo. Norte Grande Federal se está poniendo muy bueno. Exactamente. Vamos a leer Diario 22 porque tiene las noticias, las cinco noticias que usted tiene que saber antes de salir de su casa. Ni bien se despierta y ya entra al diario a través de... También tenemos grupo de WhatsApp donde usted se puede inscribir y las notificaciones le llegan al instante. Así que señora, señor... Llegan las noticias al WhatsApp. ¿Qué más quiere? Estar informado constantemente. Somos el diario y el canal más importante de esta parte del Norte Argentino porque primero pasa acá y después lo retuitean y lo publican. Después hacen todo... No, estamos dando cuenta de eso. Así que... Y también nos llorean algunos que otros invitados que tenemos. Pero primero están acá. Sí, claro. Después al medio de las tardes. No es tarde, ya no es noticia. Señora, aprenda. Siga. Por el fallecimiento de Rosa Grilo, el gobernador de la provincia del Chaco ha decretado duelo provincial de tres días. El gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, mediante sus redes sociales comunicó que tras el fallecimiento de Rosa Grilo, la última sobreviviente de la masacre de Napalpi, se decretó tres días de duelo provincial y azueto administrativo. Eso es como la principal noticia a esta hora de la mañana. Hoy arranca Ecotorqui. Ecotorqui se pone en marcha. Hoy comienza el registro para todas aquellas personas que quieran acceder a esto. La Municipalidad de Resistencia abre el registro de reemplazo de carros tirados a caballos por la nueva implementación de vehículos. El plazo será hasta el día 31 de mayo y se prevé la creación de un centro que se va a especializar en atender todas estas situaciones. Así que desde hoy ustedes tienen tiempo para inscribirse, acercarse y poder acceder a este nuevo medio de movilidad que la verdad nos viene muy bien. Aumenta la yerba mate, los precios que se manejan se los vamos a contar acá. Mientras accedemos, no se pierda, hoy también la quiniela poseada chaqueña, más de 8 millones y medio de pesos. Ah, pata, ¿estamos a tiempo de jugar todavía? Exactamente. ¿Cuánto dijo? Más de 8 millones y medio de pesos. No, no estoy necesitando, pero no saco ni un escarbadiente, nunca. No, yo tampoco, qué bárbaro. Tiene tiempo de jugar hasta las 20.30 en todas las agencias y subagencias. El día viernes, Santos, no hay quinielas. Jueves y sábado normalmente. Perfecto. Yo nunca gano nada. Nunca en mi vida gané ni un lápiz. Qué brunca. Compro, pero no gano nada. Encima dice que te vas a lugares que hay sorteos y ves que hay un montón de premios. Nada, nada. Mi mamá siempre ganó. Mi mamá gana la quiniela. Mi mamá, el primer aire acondicionado que tuvimos en mi casa fue porque mi mamá ganó la quiniela. Si no, todavía seguíamos con ventilador. Yo cuando era chiquito gané con el 32, que era el dinero, gané 33 pesos. Imagínense. Y me imagino la mucha plata. Claro, pero 33 pesos en esa época. Escuchen cómo se le ríen en la película. Porque ese chico, era así, el chico. Era mucha plata. Con un vuelto me jugué eso y gané 33 pesos. Pero imagínate la plata que era así. Yo le quería comprar, le quería ayudar a mi mamá a comprar verdura, comprar carne, no sé. Yo ni idea tenía de lo que estaba ahí. No, pero a ver, en ese momento era mucha plata. Si con un peso, yo a dos pesos eras millonario, les fue la dos pesos. Así es. Hoy hay un bizcocho. Yo salía a la noche con dos pesos, imagínense. Cuanto más mi papá me daba cinco pesos, ¿eh? Claro. Imagínense la época que le hablo. Claro, y con diez pesos era para ir en remis y volver porque te ibas muy lejos o tenías que pagar entradas. ¿Diez pesos? Yo, unos 50, era el boleto del colectivo social, ida y vuelta. Diez pesos ya éramos millonarias. Salir con diez pesos era bueno. No, no, no. Me acuerdo que nos íbamos, perdón, acá grabamos una anécdota, cañadas, ida y vuelta con diez pesos, imagínense. Sí, usted era muy ácido de cañada, me acuerdo. De dos a cinco pesos era nuestra plata de salida. Qué bárbaro. Bueno, nos vamos ahora porque este miércoles hay piquetazo nacional y les vamos a dar a conocer los puntos de estos piquetes que se van a realizar hoy en toda la ciudad, sobre todo en todas las rutas chaqueñas, ¿eh? Sí. Nos vamos para abajo y tenemos a Fly Bondi que lanzó promociones para clientes con Mastercard del Banco del Chaco. Es decir, no solo Fly Bondi, sino que también recuerden que ella se lanzó a través de Tarjeta Tuya, junto con Aerolíneas Argentinas, también un plan de ahí de pago en tres, seis y doce cuotas, ¿eh? Bajamos y nos venimos a Nación, que decidió suspender la ley de alquileres vigentes y busca reemplazarlas. Esto que por ahí nos da tanto dolor de cabeza. Por favor. Desde el Ministerio de Economía ya tomaron la decisión de suspender la actual ley de alquileres que está vigente desde junio del 2020. El tema fue conversado esta semana entre el presidente Alberto Fernández y el Ministerio de Economía, que es Sergio Massa, quien analiza las alternativas posibles para poner un punto final a la ley que regulariza el mercado desde hace casi tres años. Y cada vez más difícil, ¿eh? Exactamente. Los que alquilamos lo sabemos. Ojalá que la calquile y no va a estar mirando. Ojalá que eso se modifique, por favor. Así es. Estas son las noticias principales que tenemos a esta hora de la mañana. Ayer tuvimos móvil en vivo. Así es. Tuvo nuestro compañero Juan Alba. Cuando dábamos a conocer, ¿no? La tragedia en Barranqueras, despidieron a los últimos fallecidos. El dolor del papá de una de las víctimas fue lo que nos ha estujado nuestro corazón. Escucharlo a él hablar, su sentida despedida, la familia que falleció. En el incendio de Barranqueras, una caravana de ciudadanos despidió a las últimas víctimas y fueron llevados hasta el cementerio municipal de Barranqueras. Esto fue una triste noticia. Han pasado por lo que es la municipalidad de Barranqueras porque uno de ellos era empleado municipal. Allí también se decretaron 48 horas de azueto. Así es. Bueno, acompañamos a la familia en este dolor. Esta tragedia que mañana jueves, hace una semana recién, de lo sucedido, parece que pasó mucho porque fue tan triste ir viviendo todo esto. Bueno, con esta tragedia de la localidad vecina de nosotros de Barranqueras. Así es. Nos solidarizamos con nosotros. Y todo lo que tienen que saber, ya lo saben, a través de diario22.ar. Ahí se informan minuto a minuto toda la actualidad, todas las noticias, todos los móviles en vivo. Todo lo que tenemos, lo tenemos acá en diario22.ar. Y recuerden suscribirse porque si se suscriben van a recibir las notificaciones en sus celulares. Así es. Bueno, excelente como siempre, Mauricio. Muchas gracias. Le queda muy linda la pantalla. Gracias. Sí, la verdad que sí, muy, muy linda. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. No, 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 no.